Hola yo soy Loli y en este vídeo voy a realizar una cajita corazón con mensaje Pero no vengo sola, estoy haciendo una colaboración con mi amiga Alicia y sus manualidades Y juntas realizaremos dos ideas En la caja de descripción voy a dejar el enlace de su vídeo y de su canal Para empezar vamos a forrar una cajita cuadrada Esta la vamos a hacer con una cartulina color negro Y lo vamos a forrar de ambos lados ¡Suscríbete al canal! Vamos a recortar tomando la forma de nuestra caja Ahora vamos a pegar solamente la parte de la unión de nuestra caja Vamos a recortar unos 2 centímetros de nuestra caja Y esta va a ser para generarle la tapita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una vez que tengamos recortadas Ahora vamos a pegar las partes para esta armar la base y la tapa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ahora para que calce bien nuestra tapita le vamos a agregar un pedazo de papel corrugado yo recorté unos 2 centímetros con el largo de todo el contorno de nuestra caja y vamos a pegar solamente la mitad dejando la otra mitad para afuera en un cartillo de papel corrugado vamos a transferir nuestro molde y esta la vamos a hacer por 2 y la vamos a forrar de ambos lados en cartulina color rojo nos quedará así forrado de ambos lados con una fibra color negro le vamos a remarcar todo el borde de nuestros corazones continuamos pegando nuestra cajita en el medio de nuestro corazón y 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 ahora vamos a pasar a la parte de la decoración de nuestra cajita y esta la hice con un diseño de una pareja y también realice las letras en cartulina color rojo y y y y las letras las vamos a calcar en una cartulina color blanco y después las remarcamos para poder decorar nuestra cajita y 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 a modo de decoración también lo que hice fue pegarle una cartulina estampada en corazones y y y y y y y y y para la parte de atrás vamos a realizar unos unos corazones así como están viendo en el vídeo los moldes voy a dejar en la caja de descripción para poder para poder imprimir en el mismo tamaño esta la vamos a pegar y solamente lo vamos a hacer por la parte del borde y 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 ahora para finalizar vamos a a llenarlas con golosinas o algún regalo especial que tengamos para nuestra pareja y acá ya tenemos el trabajo terminado espero que les haya gustado que lo puedan realizar no se olviden visitar el canal de mi amiga Alicia en la cual ella les presentará la otra idea nos vemos en un próximo video chao y